La nueva muñeca de María. María era una niña que desea tener una muñeca, cuando fueron al pueblo ella se quedó, encantada de una linda muñeca que estaba en el aparador de una tienda, estaba un poco sucia y maltratada, pero, a María le gustaba. Para su cumpleaños sus padres decidieron comprársela, pero antes la arreglaron y la limpiaron, en la mañana la dejaron en la puerta del cuarto de María para que la viera, pero cuando baja la niña no dijo nada, entonces sus padres le preguntaron si no había visto un regalo que le habían dejado en el pasillo, a lo que respondió que no, cuando subieron se dieron cuenta que la muñeca no estaba, pensaron que, María les estaba jugando una broma, pero con los días se dieron cuenta que realmente María nunca la había visto. Barba azul. Barba azul. Había una vez un hombre muy rico con muchos bienes, pero tenía un defecto, tenía la barba azul lo que lo hacía verse feo, él quería casarse paro todas las mujeres le guían, por su barba y porque, anteriormente había estado casado, y no se sabía que le había pasado a sus esposas. En el pueblo había una, viuda con varios hijos, entre ellos dos hermosas muchachas, barba azul le pidió a la viuda que le diera a una, de sus hijas en matrimonio, pero ninguna de las muchachas quería, por miedo y por feo, barba azul para, convencerlas las llevó a su mansión, para enseñarles todo lo que tenía y lo que les iba a pasar a sus manos al, casarse con él. La menor de las hermanas quedó encantada de todo lo que este hombre tenía, hasta el punto que, se le olvidó lo feo que era, se casó con él y se fue a vivir a su mansión. Un día barba azul tuvo que viajar, dejando a su esposa a cargo de todo en la mansión, le dejó las llaves de todo y una pequeña llavecita que, abría el sótano, de la cual le dijo, que por ningún motivo abriera esa puerta, que si lo hacía se enojaría. Mucho con ella, pero pudo más la curiosidad que el miedo a su enojo, y fue a abrir el sótano, llevándose un, gran susto al ver a todas las esposas anteriores de él, muertas, saliendo rápido de allí se dio cuenta que la, llave estaba hechizada y que estaba manchada de sangre. Al regresar barba azul, de inmediato se dio cuenta que, ella había ido al sótano, por lo cual decidió quitarle la vida, la agarró del cuello y con un cuchillo le iba, a cortar la cabeza, cuando de repente entraron los hermanos mayores de ella, que habían quedado en visitarla. Ese día, afortunadamente para ella, los hermanos le quitaron la vida a barba azul a filo de espada. Heredando, todas sus posiciones ella y su familia, al tiempo se casó nuevamente y vivió con su esposo feliz.